El día de hoy venimos, estamos aquí con doña Mari, venimos a traer a Jose, hoy venimos tres por Jose, para que no se lo roben, Jose está bien seguro, el día de hoy venimos a traer a Jose, porque en el video anterior habíamos dicho que no había sido posible comprarle los útiles, verdad, entonces ahora sí vamos a llevar a Jose a comprarle sus útiles y a comprarle los zapatos, así dio, y nos va a acompañar hoy, justamente estamos aquí afuera de la escuela esperando, porque ya están saliendo todos los niños, ahorita va a venir, una muchacha tenemos aquí a Jose, no sé para dónde iba, pero yo le metí ahí sus jaloncitas, Jose, ya vamos a ir por tus útiles, ¿estás contento? Sí, ahorita vamos a comprar zapatos también, fíjate que lo de tus zapatos y lo de tus útiles lo mandó Marlon Pais, ¿estás contento por eso? Sí, ya vamos a tener zapatos, ya lo viste, entonces vamos a esperar una moto, muchacha, porque, bye Johanna, ya estamos hasta verdes del sol aquí, muchacha, bueno yo ya me puse como color de moronga, más todavía. ¿Y usted qué opina del sol, doña Mari? Está pesado, está pesado, quema mucho, quema mucho, en serio, muchacha, y no pasa ni una bendita moto, está, ya no aguanta, pero nos toca esperar, entonces sigan esperando ustedes también a ver qué sigue. Por fin, muchacha, una moto, una moto, después de cuánto tiempo. Está bien, ahí va Jose. Sí. Y ahora comparte. ¿Qué puede ser Johanna? Esperame. Ya. Bueno muchacha, como pueden observar, ya venimos por los útiles de Jose, ya los están ordenando ahí. Sí, ya las estamos pediendo. Así es. ¿Estás contenta, Jose? Sí. Sí. Y quería mostrarles algo también, los primeros dibujos de Jose. Los primeros trabajitos de Jose, miren muchacha. Para que puedan ver y los que están colaborando con él, pues se entusiasmen, ¿verdad? Y vean que le está echando ganas. Felicito. ¿Qué dice ahí, Feliz? Te felicito, dice. Cabal. Aquí, te felicito. Qué lindos están. Nosotros también te felicitamos, Jose, porque le estás echando ganas. A veces que ahí te están apoyando con tus cosas y pues nosotros ahí te estamos apoyando en venirte a dejar las cosas y todo. Y pues aconsejándote siempre va a decir que tenés que ponerte pilas, Jose. Sí, precisamente pues ahorita al salir de aquí ya nos vamos a comprar los zapatos para Jose también. Gracias a Marlon Pai. Gracias, doña Mari. Yo te doy muchas gracias por sus apoyos y que Dios los vendría donde están y que Dios los tenga alentados por la ayuda que me dan conmigo que lo necesite. Claro, ahorita vamos a ir por los zapatos. Incluso le compramos un folder a Jose donde guardar sus primeros trabajos, ¿verdad? Sí, para que los tenga ahí guardados. ¿Perdadita si no doble sus hojas? Ajá. Entonces, ya solo vamos por los zapatos mucho. Me gusta, mami. ¿Qué te gusta, tu premio? ¿Se la dejamos? ¿Se la dejamos? ¿Por favor? Por favor. Ahí, jugá con él. Fíjese que tenemos zapatos para el Jose. Sí, como para él. Pero eso no para ir a estudiar, ¿no? Ya tienen que ser formales. Ajá, formalitos. ¿Cómo, doña Mari? ¿Opine usted cómo le gustaría para el Jose? Porque con botines no lo van a dejar en la escuela. Y él tiene un par de botines, creo yo. ¿Cómo los va a hacer? ¿Ven a hacer dinero? Pero el chiste es que lo van a regañar, digo yo. ¿No quiere que sean amarrados? ¿Usted elijo, doña Mari? ¿Y lo dejarán esos, lo dejarán usar esos para estudiar? ¿No se ven formales? No. Yo recuerdo que cuando, ajá, es que yo recuerdo que cuando había estudiado me ponían un montón de peros en mis zapatos. Sí, ahorita también. Sí. Esos todavía. Mira, Jose. ¿Muestra hora está? ¿Muestra hora? Escoge vos, pero te gustan, porque después no vas a estar ahí diciéndole a tu mamá que no te gusten. Sí, después no vas a decirle a tu mamá, no me gustan, no los quiere, no me los voy a tener. Escoge los que querés, pero no te podemos dar botas porque no te van a dejar. Ajá. ¿Y así hay en pequeño? ¿Así querés? ¿Así querés? ¿Y así hay en pequeño? Vale, sí. ¿Como esos? Sí, ahí está en pequeño. ¿Entonces de esos? Sí, están más formalitos. ¿Eres 30 o 31? ¿31? ¿31? ¿No lo trae? Gracias. Como ese y... Ah, esos también son bonitos, ¿no? ¿Puedes? ¿Te gustan? ¿Pasito a ver? ¿Eso? Como que te gusta lo alto, bajos. ¿No le gusta zapato bajo, ah? No tiene bajo, solo eso le da... Solo eso le da duro. ¿Sí, pues? Me he dado cuenta que... Yo lo hago con él, lo tengo que quitar a él. Bueno, si no, no lo voy a usar también. ¿Pero eso no va? ¿Ese ya le queda apretado? Ya. ¿Ese es 31? ¿No es un angelito? ¿Cómo lo vean ustedes? ¿Cómo lo vean ustedes? ¿Ese es 31? Muy pegado, muy chiquito. ¿Ese es 3? Yo creo que le queda grande. Es grande. ¿Sabes? Tócale ya. Tócale ya. Sí, ese es 31. Sí, sí. Este es 30. Entonces, este es su número más. ¿Ven? Sí, pues. Sí, pues, porque a eso ya le quedan chiquitos. ¿Te gustan así o te gustan así? No, si le gusta el zapato alto, dicen llamar. ¿Tú vas a probarte los dos? Te vas a echar a tu... Caminajas, échate en tu pasecito, tonto. ¡Esperate! Ahora, venite. Eso. Bueno, muchachos, se nos había olvidado comprarle pasta, cepillo y toallita a José. Entonces, le vamos a dar el dinero para que ellos lo puedan comprar. Ya que doña Mari dijo que ella lo podía comprar. Bueno, muchachos, ya fuimos a comprar los útiles. Bueno, primero fuimos por José. Hoy José tuvo 3 mujeres a su lado. ¿A 4? Una diareta. Y no solo él, sino que el varoncito también. Entonces, después fuimos a comprar víveres, ¿verdad, Johanna? ¡Viveres! ¡Ay, no, traumadas! ¿Viveres para llevar a estudiar? ¿Desde el día? ¿Qué día fue? ¿Desde ayer? No, antier. Anduve traumada con víveres. Déname, muchachos, tanto caso ya. Ya me tiene traumada con víveres, víveres. Pero ya fuimos por los útiles. Así es, mucha. Y precisamente ahorita ya venimos también por los zapatos de José. Ya se los robó ya ustedes pudieron ver. Y pues gracias a él le quedaron cálida. Y muchísimas gracias Marlon Pais por la colaboración. Y ahí sí que ese corazón que has tenido para con José, que Dios te bendiga muchísimo. Ya se lo devuelvan mil por uno. De verdad que sí. Y pues bueno, muchachos, este ha sido el video de hoy. Doña Mari, ¿algo que le quiera decir usted a Marlon? Yo les doy muchas gracias porque ya tenemos un buen corazón y que Dios se lo ha tocado. Y que Dios lo bendiga y yo deseo buenas bendiciones para él. Y tal vez yo no se lo voy a pagar, pero Dios se lo va a dar. Bueno, ahí sí que muchísimas gracias a todos los que colaboran en cada caso diferente. Y en especial hoy gracias a Marlon, ¿verdad? Por este apoyo que le está dando a José y a todos los que han dado. Porque Rebeca también lo apoyó con su bolsón. Y pues otros esperamos que lo vayan a seguir apoyando, ¿verdad? Y recuerden que está la mecánica también de darle la bienvenida a cada suscriptor nuevo. Así que hagámoslo sentir en familia. Y si desde ya hay un suscriptor viéndonos por primera vez, que sea bienvenido. Un besote detrás de cámara. Ahí sí que no olviden darle click a la campanita, ¿verdad? Para que siempre les caiga la notificación. Y hasta la próxima.